Unitec le habló con el ministro de Economía para conocer el alcance de las medidas anunciadas por la presidente Janine Áñez con los beneficios de la canasta familiar, el bono familia y el pago de los servicios básicos. El ahorro de los gastos excesivos y de ítems que daban lugar a la corrupción, además de la postergación de proyectos para dar prioridad a la emergencia nacional, hicieron posible que el gobierno anuncie las dos últimas medidas para aliviar la situación de millones de personas en el país. Salen del ahorro de la corrupción que había antes en el MAS, porque acuérdense ustedes, por ejemplo, en el tema de la compra de combustibles, hemos ahorrado en un lapso de tres meses aproximadamente 220 millones de dólares y que también se están postergando algunos proyectos en el tema de pago, dando prioridad primero a lo que ya fue una decisión de la presidenta en primera instancia, de que se asignaba el 10% del presupuesto de salud. Este martes se anunció el pago de 400 bolivianos que se traducen en la canasta familiar. El pago se hará desde este viernes a través del sistema financiero que paga la renta dignidad y el bono Juan Azurduy. Y son 400 bolivianos por familia que va a ser depositada en cada una de las cuentas, como se está recibiendo en este momento. El próximo beneficio será el bono familia, que llegará a los niños que estudian desde el ciclo inicial hasta sexto de primaria del sistema público de educación. Aquí se universaliza porque es para todos los hogares que tengan hijos y que estén, por ejemplo, en el sector informal, no importa si paga impuestos, eso no interesa. Si tiene un hijo dentro de lo que es el colegio, recibe 500 bolivianos por hijo. Si tiene 2 mil y si tiene 3 mil 500. Esto beneficia aproximadamente a un millón 500 mil niños. El pago total y parcial de los servicios básicos es la medida que beneficiará a más personas durante la emergencia sanitaria y la cuarentena. Esto va a beneficiar aproximadamente a 2 millones 600 mil hogares, en los cuales si tiene un promedio de 3 familiares, estamos hablando de 7 millones 800 mil, 8 millones de personas. Con lo cual conformamos unos 10 millones de personas que se benefician directa o indirectamente. Cada una de aquellas medidas se traducen en 1.720 millones de bolivianos. Este dinero sale del proceso de reingeniería del gasto público, así lo explicó UNITERA el ministro de Economía, José Luis Parada. Ahora bien, el crédito que asignó el Banco Central de Bolivia para la pandemia se usará para el sector salud, que puede ser destinado a equipamiento, insumos u otros. El ministro de Economía informó que el sistema financiero habilitado para el pago de beneficios se usará para el pago del bono, familia y la canasta familiar para evitar cualquier irregularidad.